Es decir, hay una balanza y hay que tratar que esta balanza vaya más del lado de los impactos positivos y tratar de minimizar los negativos. Nunca llegaremos a un modelo perfecto, eso es imposible, pero sí podemos avanzar. Para esto, en mi opinión, son esenciales dos aspectos. Uno que sea un cuadro de referencia objetivo, aceptado y reconocido, y otro, una estructura que lo ponga en marcha y que asegure un nivel de implementación que sea permanente. Por lo que se refiere al cuadro de referencia, y hablo un poco ahora del trabajo que nosotros hacemos, soy moderador, pero como no tengo la posibilidad de hablar y creo que es relevante para el panel, el Consejo Global de Turismo Sostenible estableció en 2013 una batería de criterios para destinos con un proceso de amplia consultación pública. Esos criterios no son novedosos, o sea, no hemos reinventado la rueda, pero creo que la fuerza de estos criterios ha sido de la capacidad, primero, de recoger todo lo que se había dicho hasta el momento, o escrito hasta el momento, de organizarlo en un conjunto de afirmaciones relativamente simples, pero que son al mismo tiempo universales y locales, que son válidas para países en vías de desarrollo y para países desarrollados, para destinos emergentes, destinos maduros, para destinos costeros, urbanos, de cultura, etc. Entonces, creo que esa es la fuerza. Por un lado, creemos que son completos y al mismo tiempo simples. Cuatro pilares, 41 criterios y 105 indicadores. Esa es la batería que ofrecemos y que sirven básicamente dos propósitos. Uno, para los destinos, en mi opinión, me adviero a los destinos que se asuman a la sostenibilidad, permitirles hacer un primer diagnóstico de cómo se sitúan con respecto a estos cuatro aspectos de la sostenibilidad económica, social, mental, cultural y en gestión, y ver dónde están y cómo pueden proceder. Y otro objetivo global que pensamos importante es, a nivel de la certificación, hoy en día la certificación del turismo representa poco menos del 5%. Si la comparamos con certificación madera-café, puede llegar hasta el 50%. Es más simple, evidentemente, certificar un trozo de madera, una taza de café, que no un sistema de servicios como el turismo. Pero sí creemos que la certificación es importante, representa la excelencia en los destinos. Nosotros lo que tratamos de hacer es de fortalecer los programas de certificación existentes y al mismo tiempo de aumentar el número de puntos certificados y de crear más carilla en el mercado a través de un sello común del GSTC que se pueda sobreponer y fortalecer a los sellos de los diferentes programas de certificación. Finalmente, una última reflexión antes ya de pasar la palabra a los panelistas. Se menciona ya en el título y en las mesas, pero creo que es importante esa ecuación sostenibilidad-calidad, sostenibilidad-competitividad. La semana pasada hubo un importante evento en la Zarote, organizado por el ITR, y el Ayuntamiento de la Zarote, donde nos fijamos sobre todo sobre el aspecto de competitividad. La sostenibilidad no puede ocurrir si no hay por un lado los gestores y por el otro lado los turistas, los consumidores. Y creo que los turistas, los consumidores, son sensibles a dos tipos de mensajes. Uno, un mensaje ético, es decir, contribuyen a preservar los recursos del planeta, pero otro, es un mensaje de calidad y experiencia. Finalmente, el turista es también alguien que trabaja todo el año y que esa semana o dos quiere pasarlo bien. Y entonces, si a través de un mensaje le llega el aspecto que un producto sostenible es un producto de calidad, un producto sostenible es un producto auténtico, yo creo que ese mensaje también va a fortalecer mucho a los que trabajamos para que el nivel de sostenible ya aumente. Y finalmente me gustaría terminar, ya que estamos enfocados al Mediterráneo, con un eslogan que lanzó Croacia hace muchos años, pero que a mí me gustó y me quedó en la memoria, y que decía, el Mediterráneo como era el Mediterráneo como era una vez. Yo creo que ese mensaje, yo nací en una ciudad del Mediterráneo y lo conocí hace muchos años y veo ahora los cambiamientos, y creo que es un mensaje simple pero potente y que puede de alguna forma también inspirar los trabajos de hoy. Muy bien, me paro aquí y entonces quisiera introducir para la primera introducción, en el keynote, a José Luis Wagner Salazar, que es el jefe de área de competida turística de la Agencia Valenciana de Turismo. Buenos días a todos, buen día a todos, totes, moltes gràcies, por la segunda invitación, alcaldía de Xavia, secretaria autonómica, autoridades, personas vinculades, totes al mundo turístico, moltes gràcies. Sin más paso a exponer lo que desde la Agencia Valenciana de Turismo pretendemos transmitir en diez minutos, el tiempo es oro y el turismo sostenible más, cada segundo es oro. Hemos intentado transmitir en pocas diapositivas, para seguir un guión estructurado, pensamos que estructurar las cosas es necesaria, es fundamental en muchos casos, nuestro compromiso, el nuestro de todos los agentes turísticos de la Comunidad Valenciana, con un sector económico, social, que también estabiliza la componente ambiental en el territorio, eso al menos pretendemos entre todos, que es fundamental para la vida y la calidad de vida de muchas personas que vienen y que viven aquí. El contenido de la estructura de la presentación en diez minutos intento desarrollar tiene básicamente tres elementos. Un primer elemento, aunque en aquellos condicionantes que nos permiten hacer una reflexión, yo creo que pausada, pero necesaria, sobre lo que implica el turismo sostenible, el concepto de sostenibilidad aplicado al turismo desde el punto de vista de un destino como el nuestro. Maduro, muy posicionado como marca en el Mediterráneo europeo y un destino, por tanto, con una evolución, con una madurez en el buen sentido y también la parte que cargamos como lastre de impacto sobre el territorio de la economía turística valenciana. Esos condicionantes son compartidos, entiendo que por todos, de alguna manera son de dominio público y es que compartimos un planeta, por tanto no hay vuelta, no tenemos otro donde ir a plantear modelos distintos, el planeta es el que tenemos, el territorio, en este caso, del destino, comunidad valenciana, es el que tenemos, con toda su heterogeneidad y eso que compartimos es complejo, es cambiante y hace que el objetivo de la sostenibilidad se transforme en un reto. Por tanto, es muy acertado el propio título de la mesa, porque un objetivo tan complejo como este en sí mismo es un reto. Necesitamos avanzar en la gestión global, eso es obvio, todos lo tenemos claro, desde la mera concepción importantísima de la política turística local, una concejalía de turismo sola no hace nada, pues el turismo, si no es en el conjunto de los estamentos públicos y privados de ese ámbito territorial local. Lo mismo nos pasa en el ámbito autonómico y, por tanto, el hecho de contar con instrumentos contrastados, potentes y que están gestionando de manera global la política turística es fundamental. Lo veremos cuando hablemos de las iniciativas que tenemos en marcha desde la propia Generalitat Valenciana. Por el mismo tiempo tenemos un deber, un deber común, igual que el propio código internacional del turismo ético y sostenible que tiene la OMT y que hemos tomado como referencia desde que nos afiliamos hace dos años a la OMT, hace dos años nos afiliamos, somos turísticos hace décadas y hace dos años explicitamos el compromiso con la OMT como miembro afiliado. Ese compromiso que asumimos implica, entre otras cosas, hacer propio los principios del código ético mundial de turismo y, por tanto, como bien decía el secretario autonómico, territorializar, especificar en el ámbito nuestro, destino o región, cómo lo implementamos. Esos tres, por dejarlo en un número sencillo de explicar en pocos minutos, es lo que nos condiciona, lo que nos hace a todos reflexionar sobre un concepto del turismo sostenible, la sostenibilidad del turismo como elemento de la vida de los ciudadanos y de los que viajan, por tanto, también turistas, es lo que nos lleva a todos, entiendo, a considerar como algo imperiosamente urgente ajustar aquellas técnicas o gestiones vinculadas al turismo cuyos impactos no son sostenibles. Y os hay mil millones de personas viajando por el mundo, eso no es un flujo turístico, eso es prácticamente un continente se mueve a otro lado, cada año, sin contar los también cientos de miles, menos cientos de miles de turistas que del propio territorio se mueven en el propio territorio y también turistas. Con ese planteamiento de inicio, nosotros partimos como destino o región. Como destino o región partimos de un concepto muy amplio, muy versátil, desbundista que nos da un juego a todos necesario, que es, como decía el secretario autonómico, un planteamiento conceptual, renovado, actualizado, con ámbito autonómico, como somos, un destino o región, pero extrapolable a cualquier otro modelo de destino más allá del local, en el ámbito mediterráneo, que es un libro blanco para la estrategia turística de la conveniencia. Esa reflexión interna que hemos hecho desde la Agencia Valenciana de Turismo, del conjunto de los agentes turísticos de la Comunidad Valenciana, ha sido objeto de una metodología muy exhaustiva de contraste de opinión. Es mejorable, no lleva fecha, porque es atemporal. No es una estrategia para un año, para dos, viene a quedarse. Por tanto, esa estrategia donde el elemento sostenibilidad está en el eje básico de la estrategia, es fundamental porque es un instrumento que tenemos para uso de todos. Ese camino que hemos hecho ha sido de analizar la componente mercado, la componente producto-servicio, la componente empresa y, por tanto, prestatario de servicios. Desde el punto de vista de lo que concierne a la sostenibilidad como concepto, hay precisamente un gran eje central de desarrollo, aunque es transversal a toda la estrategia del libro blanco, que tiene que ver con la clave territorio, la clave sostenibilidad, la clave destino o destinos turísticos que engloban a un destino como el nuestro, un destino-región. Ahí hay un ámbito importante que es la vertebración del territorio, desde la óptica no solo turística, desde la óptica meramente territorial, global. Un ámbito que tiene que ver con la ordenación, y el urbanismo es un papel fundamental en el territorio, es un instrumento de gestión y ordenación del territorio. Desde el ámbito del cambio climático, cómo eso afecta a toda la vida de los ciudadanos y por ende también a aquellos que viajan dentro del ambiente de su territorio y que por tanto son turistas. Cómo su gestión de ese viaje también influye en los impactos sobre el entorno y por tanto cómo contribuyen a mitigarlo o no. Y también desde el ámbito del modelo territorial. Hay muchas iniciativas en el Salibro Blanco, son responsabilidad y compromiso de todos y eso es así desde el punto de hora que se vuelca en el Consejo de Turismo, en el Consejo de Turismo de la Comunidad Valenciana, se asume y por tanto entre todos tenemos que ir acotando responsabilidades y coordinándonos de manera colaborativa para alcanzar ese reto complejo pero inalduible que es la sostenibilidad en el turismo. Tenemos una ley, tenemos una ley en vigor hoy, una buena ley, una ley del año 98, dentro de poco hará 20 años, en mayo del año que viene, una muy buena ley, en su momento ha hecho un salto cualitativo y cuentativo en el turismo en la Comunidad Valenciana, una ley que se debe adaptar a los tiempos. Entonces tenemos totalmente distintos de hace dos décadas. Una ley que hoy en su estado de proyecto de nueva ley, como dice el secretario autonómico, tenemos en sede parlamentaria, en la casa de todos, en el poder legislativo que nos da, entre otras cosas, la garantía de la seguridad jurídica en lo de hacer las cosas. El poder legislativo es el que ahora tramitará ese proyecto de ley hasta que acabe siendo ley. Y ese proyecto de ley que se inspira en los valores que comentábamos al inicio de la jornada que el secretario autónómico ha transmitido son valores universales, son valores que están en el Código Ético Internacional del Turismo y son valores que nos damos y asumimos entre todos. Y entre ellos hay uno que aparece precisamente en ese decálogo, de alguna manera que hacemos para explicar pedagógicamente este proyecto de ley, en el que se habla de la sostenibilidad del paisaje. Y va en primer lugar porque tiene que ir en primer lugar. Hay muchas maneras de ordenar las cosas, pero nosotros al menos hemos intentado ordenarlas con esa coherencia de que el turismo, en su clave, es sostenible, es la esencia del modelo. La ley tiene una serie de principios que simplemente en una única diapositiva quería trasladar de aquellos que consideramos que son más relevante, sin primer lugar y obviamente una ley de seguridad jurídica. Por eso es tan importante, aunque la fuerza jurídica la tenga el articulado de la ley, todo su preámbulo. Siempre decimos que la gente ciudadano, que debe de conocer un conocimiento básico de las leyes que de alguna manera regen su propia vida como ciudadano, también debe leerse el preámbulo de las cosas, de los decretos, de las exposiciones normativas, pero de las leyes. Tiene un preámbulo extenso, conscientemente. Ha trasladado a ese preámbulo, al menos en la fase de su tramitación administrativa que ya hasta que ha llegado a ser parlamentaria, un preámbulo extenso que es conceptual y que es de operativa, de gestión también turística. Y ese preámbulo inspira todo lo que el articulado de la ley va a decir. Por tanto, es muy importante asumir como sociedad también ese preámbulo de ley que nos reconoce como pueblo anfitrión, como pueblo de rector de millones de turistas internacionales y de nuestros propios vecinos, de nuestros propios compañeros de viaje en la Comunidad Valenciana, de nuestros propios ciudadanos. Cuando viajamos, yo mismo, hoy pernoctaré, hoy seré turista, por tanto, en la propia Comunidad Valenciana, en nuestro territorio. Además de la seguridad jurídica, articula un territorio vertebrado con la plataforma, con la palanca de la sostenibilidad como motor o como método de actuación. Facilita la integración, o es lo que pretende al menos el texto, de visitantes en el territorio y de población receptora, de compartir, de sumar. El eslogan este año, y este año es el año internacional del turismo, pero todos los años son los años del turismo sostenible. Este año, la OMT viene a hecho en llamar la atención de nuevo, la ONU, sobre un concepto como la sostenibilidad de hacer a todos los años. Deben de ser los años del turismo sostenible. Nosotros, en este caso, lo que hemos intentado establecer es un marco estable, desde el ámbito legislativo, que nos dé seguridad jurídica a todos los agentes turísticos que operamos en el territorio valenciano. Y, simplemente, para finalizar, porque no quiero robarte un poco tiempo a mis compañeros de mesa, que requerirá el debate de la reflexión, cuatro pinceladas sobre elementos, herramientas, que utilizamos y que son de ejecución directa o de ejecución indirecta, unos tan importantes como otros, a veces hay que ser proactivo y a veces reactivo, y a veces ambas cosas, desde la política turística, desde la Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Valenciana del Turismo. Tenemos infraestructuras y rotaciones en el litoral, en zonas urbanas, en el interior, a veces poco sostenibles, y somos conscientes de ellos, y que tienen que, fruto del desarrollo de proyectos de innovación, de investigación, de tecnología, hacerse todavía más sostenibles en cuanto a lo que aportan en la minimización de los impactos turísticos sobre una playa, que es un recurso natural de primer orden. Tenemos, por tanto, elementos e instrumentos para dar en el clavo entre todos con lo que necesitamos. Como un instituto, como el INVATUR, que creo que está a la mano de todo el sector, que tiene su sede donde tiene, pero que llega a cada rincón de la Comunidad Valenciana para que se utilice a favor del sector turístico valenciano. Por tanto, no es tan venidor, porque venidor es la cuna del turismo valenciano, del modelo que representan, ¿no? Está donde está la proximidad empresarial, pero llega a donde tiene que llegar, que es cada rincón, desde Pinaros al Pinar de la Galada, desde la costa hasta el último término municipal, limítrofe con otra comunidad autónoma de interior. Y eso es para utilizarlo, entre todos. Tenemos una generación y difusión de conocimiento. Ayer escuchaba en la Universidad de Alcha, que fuimos una intervención también sobre los convenios que tenemos de colaboración con las universidades en investigación, que es muy diferente, y es verdad que hay que recordarlo, investigar de conocer. Para conocer hay que poner en valor la investigación. El conocimiento es lo que nos aporta valor como sociedad. Por tanto, investigamos para conocer y aportar valor. Entre todos, hay acciones directas que llevamos a cabo y hay otras indirectas que también promovemos. Esos incentivos que sacamos anualmente desde la Agencia Valenciana del Turismo en el conjunto de la Generalitat, que también hay muchos departamentos que intervienen y que apoyan la gestión turística sostenible en el territorio, son instrumentos de incentivos de promover o de reconocer conductas, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Y esos incentivos están para eso. Nosotros dimos una vuelta de tuerca en las ayudas de hace un par de años, porque no son para hacer obra por hacer obra, por ejemplo, las de inversión, son porque esa obra de mejora de una parte de una empresa, de mejora de una gestión de un recurso, se apoya en la innovación, en el conocimiento, en la sostenibilidad, en la competitividad que busca. Y eso es el fundamento de ese incentivo que pretende guiar y reflejar buenos comportamientos al conjunto de los agentes turísticos. Desde el punto de vista de los aspectos, que también son indirectos, es importante que también recordemos que hay mucho empleo directo, y mucho empleo indirecto, y el empleo indirecto es empleo turístico, y eso tenemos que reivindicarlo como sector, no en el ámbito de pedir lo que haya que reivindicar, en el ámbito de reconocerlo. Hay mucho empleado indirecto en el sector turístico que no es consciente que el turismo levanta escuelas, y eso es una oportunidad de concienciación. El turismo también sufraba inversión pública en universidades, y eso es un corpus, toda una academia de ciencia, en la que hay que proveer de racionalidad turística, de la operatividad, de la aplicación real sobre el territorio. Por tanto, todo eso, que es personal, capital, humano, y que, por supuesto, parte de la sostenibilidad, entendida bien, supone que sus condiciones laborales, aceptación social de reconocimiento, también sean acordes a su implicación, por supuesto, a favor del turismo, eso también es sostenibilidad social, esa conducta ética a favor de todos los que intervenimos desde el punto de vista de alguien que está empleado a favor de un sector como este, eso también forma parte de nuestro compromiso. Yo querría concluir brevemente, simplemente, con esta diapositiva, la última, que creo que resume lo que pensamos entre todos, gracias a que la sostenibilidad nos lleva a pensar que esto no es un modelo que podemos mantener sin reflexionar, es un modelo que implica reflexión diaria. Por supuesto que gracias, Turismo Sostenible, por hacernos reflexionar sobre algo que es mucho más que un ámbito económico con todo lo importante que es, que es sobre todo un ámbito social, sobre un territorio que tiene inercia, que continúa, que el planeta va aguantando, pero que gira porque conseguimos entre todos que también lo siga haciendo y no termine explotando porque al final los recursos son limitados. Muchas gracias a todos y a su disposición en GEDO. Gracias. Gracias, José Luis. Una primera pregunta a la que te pediría una respuesta telegráfica, si es posible, en 30 segundos. ¿Principales obstáculos y resistencias a esta ley que estáis elaborando? ¿Hay intereses que se sienten amenazados por este tipo de regulación? Siempre hay intereses, a veces entendidos desde la ética pura y dura de entender al del frente, razonables, comprensibles. Pero más que la visión individual de agentes concretos o de visiones parceladas de la actividad turística, a nosotros nos interesa más el concepto del compromiso, compromiso colectivo. Obviamente habrá artículos en una ley donde a determinados agentes les suponga determinado cambio de concepción de su actividad empresarial o de gestión territorial del turismo. La ley está tramitada administrativamente a la sede parlamentaria con el afán de adecuarse a los tiempos que tenemos, a un planeta que vuelva al ámbito de la sostenibilidad, donde 20 años después de la vigente, el consumo de los recursos deja bastante que sea en el ámbito global del planeta, también por zonas geográficas, de la racionalidad. Es un modelo expansivo, se ha dicho al principio de la jornada, donde hace falta combinar más personas, posiblemente sí, en zonas del territorio, con más momentos del año y de manera racional. Por tanto, si entendemos de partida que habrá cosas no fáciles de digerir, no fáciles de entender, pedimos el compromiso de atender a un texto que viene cargado del espíritu de la mejora. La gran empresa turística, ¿creéis que entiende esos principios? Hablo de los gran tur operadores, las hoteleras, ¿entienden el espíritu de esta ley? ¿Están con ella? Hemos hecho toda una labor de pedagogía, porque hay una parte que no podemos olvidar nunca, y es que la administración pública, los poderes públicos son responsables subsidiarios de todo lo que al final uno se imagine. Por tanto, nuestra responsabilidad también está en hacer pedagogía, pedagogía con determinados agentes turísticos. Había una parte en la concepción del propio libro blanco, de la metodología de elaboración, que ha contrastado con otros operadores, con grandes compañías también, que ese enfoque conceptual había que renovarlo, actualizarlo, y que eso es un enganche directo con la propia ley. Por tanto, a esos agentes que me dices, más allá del texto legislativo, que también son conocedores, que había un proyecto, salía información pública, por tanto, ha sido transparente de todo el proceso de elaboración en su fase administrativa, también lo han entendido, yo creo, en general, desde la óptica, de una referencia conceptual. Es una ley programa, de alguna manera. Jurídicamente no estará muy bien dicho, los juristas, algunos les pondrán los perros de punta, pero es una ley programa también, es una ley programática. Y eso creo que la gente que tiene visión de horizonte sí sabe entender eso. Muchas gracias. La dinámica sería que habrá unos 15 minutos al final también para vuestras preguntas, como el tiempo es corto, os sugiero que ir preparándolas, que sean cortas, que sean preguntas, no comentarios, y posiblemente indicar a quién van dirigidas. Bien, ahora tengo el placer de dar la palabra a Javier Gallego, que es ahora director técnico del Instituto de Mismo Responsable. La mecánica sería en unos 5 minutos de una presentación del tema y después ya seguimos debatiendo. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias. Como a Sapurí, que soy, que me gusta ver aquí, siempre me gusta, que siga cada 25 años. Muchas gracias por la invitación. Yo quería, brevemente, creo que me van a sobrar 4 minutos, Luigi. Voy a intentar ser muy telegráfico. Hoy me toca actuar con el gorro del ITR, mañana me pongo el gorro de Mordor como representante empresarial, entonces ahí diré otras cosas, pero hoy como representante de lo polite, 4 o 5 ideas. Competitividad es un elemento clave de la sostenibilidad. Hoy parece relativamente sencillo asumirlo. Yo recuerdo cuando en el año 2002 en Costa Rica dije que lo de la sostenibilidad era un puente, porque había que hablar de competitividad, me declararon casi personal, no me dejaron volver al país. Pero quiero decir sencillamente que no es concebible la sostenibilidad sin la competitividad. O sea, no son dos conceptos que conviene unir. Eso es una falacia intelectual. La competitividad engloba sí o sí a la sostenibilidad. Porque si no la engloba no existe la competitividad, existe otra cosa. La segunda idea es el liderado. Se discute mucho quién debe liderar el tema de la sostenibilidad y tradicionalmente lo suelen hacer los sectores públicos. Yo creo que es un error asumir que ese es un papel de los sectores públicos por definición. Puede ocurrir que sean los sectores públicos o puede ocurrir que sean los sectores privados. Va a depender del sitio, el lugar, el momento y la capacidad de liderazgo que tenga cada uno. Yo creo que una posición apriorística de que esto es una responsabilidad del sector público me parece un error de partida fundamental. La tercera idea es ampliar el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad, como le ocurre al turismo, no están algunos de mis amigos de la Consellería o de la Generalitat, pero estamos invadidos por geógrafos. Bueno, pues ahora la sostenibilidad, con perdón de José Luis, estamos invadidos por biólogos. Y a partir de ahí se sesga el concepto. Error. La sostenibilidad es medioambiental, es sociocultural y es económica. Y si una de las tres patas no está bien equilibrada, se cae el edificio. El concepto de desde el medioambiente vamos a arreglar la sostenibilidad es otro error, a mi modo de ver, de enfoque que conviene poner sobre la mesa. La idea fundamental, después de bastantes años de trabajar estas historias, es poner en el centro a la persona. Como dicen los modernos, las personas humanas, como serán personas animales o cositas, bueno, personas humanas. Las personas humanas tienen que estar en el centro. Pero no eso que se llama eufemísticamente la comunidad local, que siempre que uno coge un texto, sobre todo los primigenios, cuando habla de comunidad local, se imaginan los maoríes o los aporíes, comunidades locales tribales. Las personas de la sostenibilidad son las señoras que hacen las camas, son los recepcionistas, son los camareros, son los basureros, son los jardineros. Toda esa gente es comunidad local. Y si esa gente no defiende la sostenibilidad, da exactamente igual las cartas que firma un ayuntamiento, una consellería, o que yo voy a ver aquí, o que yo voy a ver aquí, es un subcordo. La sostenibilidad no es un concepto urbi-etorbe. Es decir, la sostenibilidad no es un traje preta por ser que le quepa a todo el mundo igual. Yo recuerdo siempre la nota, cuando estaba en la OMT y hablábamos de sostenibilidad, íbamos abriendo la buena, y se me acercó un alcalde y se me acercó un alcalde, un alcalde o lo que yo pueda, había sido un jefe tribal, de África, y me dijo, ¿usted viene a hablarme de sostenibilidad, de que cuidemos las casas, de que cuidemos los animales? ¿Usted cobre todos los días? Y yo, hombre, normalmente sí. Dice, ¿y usted cobre todos los días? Dice, ¿y usted en su casa tiene condiciones de vida? Normalmente sí. Dice, ¿es que aquí no? Eso es muy corto. Entonces me decía, es que aquí no ocurre siempre así. Ocurre muchas veces que vamos a pontificar desde la opulencia a la sostenibilidad a aquellas personas o a aquellas comunidades que si aplican la sostenibilidad como la decimos los otros, no comen. Por tanto, cuando vayamos a pontificar, pontificemos sabiendo un video dónde y cómo estamos pontificando. Gran reto. El gran reto es convencer a Mordor. Mordor soy yo mañana. Soy la industria turística. Continuar hablando de sostenibilidad todo lo que queramos. Llevamos años hablando de sostenibilidad hasta que la industria turística no pida la sostenibilidad. Ahí hay un gap que me ocurre igual que también vengo del mundo de la universidad cuando intentamos que la industria turística y la universidad sean un único cuerpo. No. Ahí hay unos puentes como los del Madison. Es muy difícil y muy costoso. La sostenibilidad tiene que ser algo asumido por la industria como parte natural de su trabajo. Ahora estamos en la fase de que una parte de la industria considera que la sostenibilidad es una etiqueta que te permite un mejor posicionamiento competitivo por una diferenciación. Bueno. Vale. Vamos a aceptar barco animal que flota porque ya nos va bien. Pero el gran reto es que la sostenibilidad sea considerada por la industria turística como parte esencial de su competitividad. No como una etiqueta o algo que hay que hacer bien para ver si nos llevamos bien con quien corresponde. Vuelvo a la idea clave. Estacionalidad. Estacionalidad. Los que trabajamos en zonas con cierto grado de estacionalidad hablar de estacionalidad esto mañana Tony Mayor se me reirá cuando le cuente yo esto en Benidorm la estacionalidad porque ellos cuando hablan de estacionalidad en Benidorm piensan que estamos hablando de la estación del autobús o del tren porque ellos el concepto de estacionalidad no la tienen. Eso en aquellas zonas donde no existe estacionalidad no se entiende. en las zonas mayoritariamente que tenemos en el mundo mundial donde hay estacionalidad si no conseguimos que las personas de la industria turística trabajen un mínimo de nueve meses por ejemplo en España no va a existir nunca estacionalidad pero no va a existir nunca sostenibilidad. Es un principio básico de supervivencia. Lo demás son flores de colores. Y por último a los poderes públicos. Vamos a ver. Llevamos toda la vida los que llevamos en este sector hablando exigiendo que el turismo sea considerado un sector científico no lo seremos nos pongamos del color que nos pongamos pero vamos a suponer que somos un sector científico el sector científico funciona ensayo-error ensayo-error y no pasa nada porque cometas 500 errores aquí parece que si no damos el tiro acertado la primera nos van a pegar por todos lados. Jugar a desarrollos sostenibles implica errores bien entendido que un error en el medio ambiente puede tener muchos años de pago o en culturales pero hay que empezar a jugar hay que empezar a bajar la sostenibilidad a los planes de gestión las cartas que se acaban de firmar tienen que ser parte intrínseca de un plan estratégico pero no un plan estratégico al que le añadimos sostenible y ya está no tiene que ser real tiene que ser aplicado tiene que ser que un hotelero pequeño mediano un restaurante se levante por la mañana y pueda seguir eso como una guía de trabajo operativo no como un deshidratum de vamos a hacer una gran reflexión de que polais vamos a ser y que mundo más feliz de Aldo Uruguay vamos a tener ese es el gran reflexión ya está más obras de la sostenibilidad que empezó estrictamente en aspectos medioambientales ahora es muy actual lamentablemente el concepto de la reacción de la población residente en su conjunto de la población receptora pero en un elemento nuevo es decir hasta ahora cuando se habla de capacidad de carga se analizaban otros aspectos ahora es casi la percepción por parte de la población local de cierto flujo turístico y la percepción de si eso aporta beneficios o impactos negativos crees que los programas de certificación por ejemplo Beosfir que manejáis en el ITR ha recogido adecuadamente estos aspectos o hay que ir afinando con elementos nuevos algo que yo diría que es relativamente nuevo en el panorama turístico y que no existía antes y mencionaste comunidad local es cierto no es únicamente el país en desarrollo la comunidad local es Barcelona es Venecia es Amsterdam es Florencia etcétera absolutamente mira tan es así te contesto en un doble sentido aquí mismo ahora la comunidad valenciana está el debate de la tasa turística aquí estamos ya tasa sí tasa no con una posición bipolar cuando esto es mucho más profundo y es ¿por qué nace el debate de la tasa turística? el debate de la tasa turística nace de dos cosas de una miopía política de no ver otros instrumentos de captación de dinero que eso lo dejo ahí para que cada palo que aguante su vela pero sí que hay en realidad una percepción social de que el turismo agrede costa y genera economías negativas esa que está ahí abajo no lo dicen solo las comunidades locales generales nos pasmaríamos de preguntarle a nuestros propios empleados cómo ellos mismos denostan la actividad turística es una parte muy importante de la comunidad local y la segunda cuestión sí de hecho la última reforma que hemos hecho los estándares del biofair que me ha tocado hacer la mía además yo le he aplicado el concepto hotelero a la reforma de la estándar biofair o sea yo me he sentado en mi propia sitio y he dicho vamos a ver si yo mañana tengo que fundir la Q de LICTE la Q de cualidad el ISO 9001 el ISO 14002 y además los 15 de París ¿qué saco? saco un estándar porque yo no le puedo decir a un hotelero que bastante tiene el hombre o una hotelera bastante tiene con apañarse en el día a día que además tenga los estándares del LICTE los estándares del ISO los estándares de cualitud los estándares de desarrollo sostenible que no puede no llega al final lo que hemos hecho es poner todo eso en un único estándar y decirle oye tu competitividad va a cubrir flujos de desarrollo competitivo de la propia empresa va a cubrir comunidad local va a cubrir clima laboral y va a cubrir desarrollo medioambiental en tu entorno tú no eres responsable del bosque municipal pero chicos preocúpate que en tu hotel por lo menos haya reciclaje preocúpate que tu gente yo tengo un hotel en Barcelona de eso que llamaríamos sostenible está todo sostenibilizado la mitad de veces no funciona pero es muy sostenible ¿qué ocurre? que la principal faena que tenemos es que el propio personal que tiene en las habitaciones tenemos un clasificador de basura que luego el propio personal no lo coge lo ponga todo en el mismo contenedor muy bien gracias Javier Patrick Torrente presidente de Nextur también tienes otras responsabilidades pero creo que es en esa función que nos vas a que nos vas a hablar hoy efectivamente de Nextur es la red europea de turismo sostenible y competitivo no entendíamos una red europea de solamente turismo sostenible si no incorporábamos el concepto de competitividad en el título nacimos hace casi 10 años a partir de la iniciativa de Toscana de Fomantia y de Cataluña para desarrollar un proyecto de influir en el ámbito de las instituciones europeas para crear un modelo turístico sostenible y competitivo porque entendíamos que teníamos una oportunidad a partir de la además del ámbito público del ámbito administrativo que es una gestión del turismo en toda Europa las competencias turísticas están transferidas a nivel global en la mayoría de países europeos y aprovechando este desarrollo de la plataforma Nextur vimos la oportunidad de crear corpus doctrinal también y de crear de una forma u otra posicionamiento específico por parte de la red tenemos la oportunidad ahora a partir de esos tres haber pasado 35 regiones turísticas europeas entre todas significamos el 65% del turismo internacional europeo evidentemente la comunidad valenciana es parte de Nextur es miembro activo de Nextur y muchos otros destinos turísticos del Mediterráneo con lo cual tenemos una interlocución válida para instituciones europeas en el ámbito de la gestión sostenible de destinos turísticos nosotros posicionamos nuestra visión en cinco aspectos y además algunos ya se han comentado profusamente en las pocas intervenciones que tenemos hoy aquí uno primero es el de gobernanza partenariado público privado ni los públicos vamos solos a ningún sitio ni los privados van solos a ningún sitio el reto de la competitividad sostenible es un reto compartido y si no podemos abandonarlo y podemos dejarlo de lado porque no lo conseguiremos tenemos que convencer que el empresariado sea parte activa tenemos que convencer que el poder público no ceda en la creación y en el desarrollo y en la visualización de modelo que pueda ser compartido por el sector el segundo vinculado claramente a la formación no solamente formación para tener personal capacitado y sensibilizado en el ámbito de la sostenibilidad en las empresas turísticas actuales sino formación para la emprendeduría para la emprendeduría en proyectos sostenibles de entrada que nazcan sostenibles que no se tengan que reconvertir sostenibles sino que sean nativos sostenibles y eso es un reto que estamos también impulsando desde los diferentes miembros desde las diferentes regiones de Nextur creemos que también esa capacidad de fomentar emprendeduría sostenible innovadora competitiva y experiencial para la creación de producto turístico es una buena forma también de luchar contra la percepción social del turismo como una actividad que beneficia a unos pocos y que además agrede o consume mucho recurso natural mucho recurso social mucho recurso económico esto creemos que puede ser también una de las vías de solución el tercer punto primero partenariado segundo formación tercero medidas necesitamos poder medir lo que es sostenibilidad todos nos llenamos la boca de sostenibilidad en cambio no tenemos indicadores todavía homogéneos compartidos únicos en todo el mundo que nos permitan decidir qué destino es sostenible y qué destino no es sostenible los indicadores es uno de los grupos de trabajo clave de Nextur estamos trabajando en los ETIS en los European Tourism Indicator Systems pero tenemos otras opciones y estamos también trabajando de la mano con la OMT precisamente para poder desarrollar estándares conjuntamente luego inteligencia de mercado no concebimos un modelo de turismo sostenible y competitivo sin una orientación clara a la demanda nos hemos pasado demasiados años mirando exclusivamente a la oferta y después yendo a ver quién de la demanda me compra esto tenemos que pensar primero en la demanda y a partir de aquí adaptar la oferta pero para pensar en la demanda debemos conocer la demanda y para conocer la demanda necesitamos inteligencia de mercado y necesitamos conocer muy bien el patrón de comportamiento de la demanda y eso en general escasea en todas partes quizá aquí en la comunidad valenciana y precisamente el INVATUR está haciendo un excelente trabajo y es uno de los puntos en los que se ha centrado muy bien la actividad de este territorio y de este destino y finalmente y se ha comentado ya mucho la sociedad cuando hablamos de competitividad y hablamos especialmente de sostenibilidad normalmente nos bajamos en tres patas como comentaba Javier antes este taburete con cuatro patas se aguanta mejor que con tres y yo me atrevería a sugerir y desde Nextur lo hemos debatido mucho que en lugar de hablar de sostenibilidad sociocultural podemos hablar perfectamente y de forma desacomplejada de sostenibilidad social y sostenibilidad cultural porque cada vez más tendremos la necesidad de separarlo por tanto sostenibilidad ambiental la que todos entendemos sostenibilidad económica la que todos entendemos está vinculada directamente con la competitividad sostenibilidad social y sostenibilidad cultural la sostenibilidad cultural del turismo es un reto al que debemos hacer frente y esto también lo comentaba precisamente el secretario en su intervención primera la cultura y el turismo deben ser capaces de ir más de la mano eso nos ayudará también a vencer estas voces críticas a la actividad turística no se concibe que el turismo y la cultura no se hablen más no dialoguen más de lo que hablan entre ellos y esto es un problema endémico europeo lo hemos compartido con todas las regiones de Nextur y nos pasa exactamente en todas partes la cultura ve al turismo como una amenaza como una amenaza de folclorización de banalización de digamos vulgarización de la cultura en cambio el turismo puede ser una excelente oportunidad de poner en valor patrimonio cultural patrimonio tangible e intangible que en ocasiones no se aprovecha y al revés evidentemente es clarísimamente un factor que ayuda al destino ayuda al turismo a tomar singularidad a tomar identidad a diferenciarse y a efectivamente poder luchar de una vez por todas por la liga del precio perdón por la liga del producto por la liga de la calidad por la liga del servicio por la liga de la experiencia y abandonar definitivamente la liga del precio que este es uno de los grandes factores que también nos está afectando en esta percepción social negativa del turismo mientras no seamos capaces de salir de esta espiral mientras no podamos demostrar que la industria genera puestos de trabajo de calidad con buenas condiciones mientras no seamos capaces de demostrar que esta industria de la felicidad es más competitiva que las industrias tradicionales de la química o de la automoción seguiremos siendo objeto de crítica por parte de la sociedad y esto somos capaces de transformarlo si estamos en condiciones de poder digamos evolucionar el modelo a partir de la formación a partir de la calidad y a partir de la experiencia estas cinco patas por tanto gobernanza por tanto formación por tanto indicadores por tanto inteligencia turística y por tanto mucha atención a la sociedad y a la sostenibilidad social del turismo para eso estamos preparando para el 19 de abril como next tour en Barcelona un evento dedicado exclusivamente a debatir sobre la sostenibilidad social y cultural del turismo en concepto en el marco de Vitravel el día 19 de abril el día antes de Vitravel vamos a debatir específicamente esto sostenibilidad social y cultural del turismo nada más y creemos que tenemos contenido suficiente como para poder empezar a generar debate y especialmente declaraciones que comprometan a unos y otros para hacer evolucionar de una forma clara y al modelo turístico gracias gracias Patrick pues si no hasta en Bruselas hay varios centenares de lobistas oficialmente registrados entonces mi pregunta en tu percepción la gran empresa turística está apostando para la sostenibilidad está invirtiendo en la sostenibilidad nuestra experiencia en JDI tenemos Royal Caribbean que invierten en algunos proyectos pero puede que tengamos una visión parcial porque se nos acercan únicamente los que tienen algún interés ¿cuál es tu percepción ya desde una óptica más amplia la europea donde reside gran parte de la industria de la industria turística? Invierten en cosmética de la sostenibilidad es una forma de invertir antes no se invertía ni en cosmética hemos pasado por fases antes no se preocupaban ni por tan solo aparentar sostenibilidad ahora invierten en cosmética y ese ya es un primer step lo que tienen que hacer y lo comentaba también antes Javier es integrar esto en el ADN empresarial en el ADN corporativo en el modelo de negocio en el plan estratégico y en la visión de hacia donde quieren hacer evolucionar el negocio y en eso algunos no particularmente los más grandes que si tienen sus vicepresidentes de sostenibilidad y sus líneas de desarrollo de sostenibilidad pero no precisamente estos algunos de una dimensión quizá más mediana o incluso pequeña ya están empezando a concebir los modelos de negocio partiendo de que el turismo del siglo XXI o es sostenible o no será perfecto muy claro gracias bueno el último panelista José Francisco Mancebo el director del patronato de Costa Blanca por favor tienes la palabra encantado muchas gracias yo creo que lo bueno y no sé si oye bien lo bueno y lo malo de intervenir en último lugar es que se han dicho muchas cosas y tampoco quiero ser reiterativo pero bueno yo por dar algunas pinceladas nosotros lo que hacemos es trabajar por representar los intereses de la marca Costa Blanca dentro de de un contexto puramente promocional entonces yo creo que las ideas o la planificación que hacemos a la hora de la promoción turística la idea de la sostenibilidad tiene que intervenir como bien se ha dicho no como una rama a la hora de promocionar sino como una actitud a mi me gusta mucho hablar de la sostenibilidad haciendo un poco la analogía con la música y al final la sostenibilidad no es opera no es vals no es es rock and roll es una actitud entonces o incorporas la actitud y la incorporas dentro de todo lo que haces y cada cosa que promocionas o no no haces acabas quedándote en el greenwashing y acabas quedándote en la parte cosmética que se está trabajando en promoción la actitud luego está el tema del ámbito a mi pues creo que creo que hay que ser también honestos se ha insistido en que la sostenibilidad no solamente es una cuestión medioambiental sino que es una cuestión social, cultural yo iría más allá iría hacia la conservación del patrimonio material e inmaterial por entrar en más nivel de detalle y hay una parte fundamental que es la parte económica yo coincido plenamente con el diagnóstico del compañero a mi me da la sensación de que tenemos que convertir la sostenibilidad en rentable tenemos que convencer sin complejos y sin tapujos que invertir en sostenibilidad es invertir es ser más competitivo pero para eso también hay que dar herramientas y para eso se tiene que crear también un entorno favorable porque muchas veces y lo sufrimos todos no solamente los empresarios sino también los consumidores lo sostenible lo ecológico no sé si tiene que estar o no tiene que estar más rico más bueno más sabroso pero normalmente es más caro normalmente pagar por lo sostenible grava lo sostenible grava y eso pues tenemos que empezar a pensar que eso no nos va a llevar a ningún sitio en cuanto al ámbito yo creo que el ámbito sobre el que nos movemos nosotros trabajamos en una estrategia multiproducto muy alineada con el tipo de estrategia que trabaja la comunidad valenciana en su conjunto a la hora de diversificar el producto creo que ahí hemos dado con una clave que es esto de la desestacionalización como los organismos de promoción como enclave turística podemos ayudar a que el destino sea más sostenible pues para empezar cambiando la temporada la promoción en temporada alta y el producto principal el vacacional y el sol y playa por ejemplo que dije nuestro no solamente la provincia de Alicante ni la comunidad valenciana sino el conjunto del país cambiándola por otra estrategia multiproducto es decir intentando que vengan los turistas por otros motivos en otras épocas de la vida nosotros trabajamos para la temporada baja y lo que queremos es que sea temporada baja entonces esa es un poco la idea y la hoja de ruta que nos hace tocar otro tipo de clientes y otro tipo de segmentos muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad yo creo que esto es algo que tenemos que reflexionar también hay que poner encima de la mesa nos estamos centrando demasiado en la oferta y tenemos que pensar que necesitamos al turista sostenible no había visto el vídeo de promoción de Xavia lo querría felicitar también públicamente al ayuntamiento porque a veces es difícil los de turismo y los de promoción turística yo creo que somos un poco los el departamento comercial de la administración los que estamos siempre en sala los que nos toca dar la cara los que salimos a vender los que hablamos siempre yo tengo tres peques y a veces me dicen papá y tú que haces y digo yo voy por ahí hablando bien de la costa blanca por simplificar a veces nos cuesta en el tono tan eufórico y tan de marketing nos cuesta decirle al señor turista y al señor cliente cómo se tiene que comportar y eso no significa veo que se resiste el palabra dichoso que se ha puesto tan de moda en este verano se está resistiendo a salir no voy a ser yo quien lo pronuncie pero el concepto de todo esto que nos está llevando a demonizar parte de las consecuencias del sector turístico nos tiene que hacer reflexionar en el que no es el turista el que odiamos sino odiamos unos efectos o se están produciendo unos efectos relacionados con la sostenibilidad en destinos maduros y esto hay que ser conscientes de ello entonces nosotros que hablamos de madurez pues podemos hablar de madurez madurez George Clooney puestos a hablar de madurez pues hablamos de una madurez proyectada hacia el exterior en unos términos y unos valores que no tienen por qué ser peyorativos lo maduro y lo viejo pero hace falta recapacitar y hacer también pedagogía desde la propia administración y desde las propias campañas que llegan a tanta gente decirle a un turista que se tiene que poner en la camiseta o que debe usted dejar de déjese la última copa para cuando se vaya para casa no es odiar al turista es enseñar al turista y yo creo que el fenómeno es general y se produce especialmente como digo en destinos maduros entonces actitud en primer lugar el ámbito y por último la acción que es yo creo hacia donde tenemos que ir y la acción por parte de los destinos o de los que estamos detrás de la gestión de destinos tiene que encaminarse a la diversificación a la segmentación a trabajar a poner al turista en el centro del proceso como se ha dicho y poner al turista en el centro del proceso significa poner a la demanda en el centro y ofrecerle otros motivos y también decirle que se puede practicar el turismo de unas maneras determinadas a unas determinadas horas y con unas determinadas consecuencias que tienen que revertir en lo medioambiental que tienen que revertir en la economía local que tienen que repercutir en el empleo y además que tienen que repercutir positivamente con un factor multiplicador que es lo que se espera del turismo el turismo al final es todo es el transporte al final es el territorio el clave de destino eso es el turismo pues tiene que repercutir en todos los lugares Muchas gracias Sostenible es más caro has dicho el mantra de los que tratamos de vender sostenibilidad es que por un lado la inversión por ejemplo en mejoras energéticas etcétera tiene un retorno de inversión bastante corto y se recupera inversión y por otro lado que el producto sostenible es un producto que tiene más valor entonces si es más caro pero vale más ¿cómo te posicionas sobre esto? es decir ¿sigues manteniendo de que efectivamente hay un precio que es demasiado elevado o es una cuestión de comunicar? yo mencioné antes en mi introducción ya no es tanto cuestión de precios sino cuestión de comunicación de hacer esa equivalencia sostenibilidad, calidad ¿alguna reflexión sobre esto? breve por supuesto porque quedan 10 minutos muy brevemente desde un punto de vista científico es una palabra decir que lo sostenible es más caro porque además se puede convencer en el corto plazo pero en esta época en la que vivimos en la cual la opinión general o la opinión pública se crea en torno a interpretación por parte de tertulianos que hacen su interpretación por parte de titulares que hacen interpretación por parte de tuiteros que hacen interpretación en eso el mensaje que cala es que lo sostenible es verde y lo sostenible es caro entonces yo creo que hemos fallado algunas veces en no establecer mecanismos políticas o crear escenarios al medio o largo plazo que ayuden a crear un entorno en el cual lo sostenible se ha visto como mucho más que verde como que repercute positivamente es aquello pero eso lo decía Ford si mis propios empleados no se creen el producto que les estoy vendiendo y no lo tienen ¿cómo voy a vender yo eso al exterior? yo seré exitoso cuando mis empleados vengan a trabajar a la fábrica en un Ford eso lo decía Ford entonces eso sí luego decía podrán comprar el coche que quieran siempre y cuando sea negro eso también lo decía Ford entonces Ford ya venía yo creo que es un poco la dualidad que comentaba hasta el principio de tu charla entonces al final creo que tenemos que ir a convencer y a lanzar el mensaje y a crear mecanismos y autopistas para que pensemos que la sostenibilidad es rentable en el corto en el medio y por supuesto en clave de destino en el largo plazo perfecto ¿puedo decir una cosa? sí Javier nosotros tenemos la empresanía o el otro o el de mañana nosotros tenemos dos hoteles en Barcelona separados por 500 metros son hoteles grandes en pleno centro de Barcelona uno es sostenible y el otro no es que no sea sostenible pero que no lo construimos con esa filosofía tenemos café ecológico tenemos cereales ecológicos y son más baratos que los normales de que los entonces tu afirmación era provocatoria José Francisco para que quede claro un poco un poco muy bien